The Marvels, la película que hizo que cientos de canales pusieran a Brie Larson llorando en la miniatura, para encubrir que la última vez que la pusieron fue cuando su tío abusó de ellos. Pero que por otro lado la neta sí demuestra que Marvel está perdiendo el tino más rápido que tu tío en una posada. Así es, wokes y no wokes, progres y antiprogres. Sean bienvenidos a las cosas que no tienen sentido en The Marvels, porque aquí no vamos a discriminar a nadie. La película empieza con la Kree llamada Darben. Que no, no, no la busques en los cómics, porque seamos honestos, nos vale madres. Y es que vamos a descubrir que Marvel se está esforzando en esta nueva fase por enterrar la de por sí cuestionable capacidad de crear villanos. Ah claro, y como plus, este personaje tiene el pelo pintado de morado para hacer envergar a los antiprogres. ¿Cómo? ¿Una mujer con el pelo pintado? El temach jamás permitiría esto. Las vergas paradas, mi compas. Bueno, al inicio de la película, esta mujer descubre un brazalete, que te hace pensar, Puta madre, si debí ver los videos esos de Mr. X donde me resumía Miss Marvel. Solo ese pendejo se vio la serie completa. El punto es que ella necesita los dos brazaletes para... ¿De qué vergas trataba esta película? A ver, a ver. Así esta mujer busca los brazaletes para poder vengarse de Capitana Marvel. Porque aparentemente nuestra supuesta heroína es menos heroína de la que dejaba tieso a Kurt Cobain, ya que Capitana Marvel causó la destrucción de la civilización Kree. Y vamos por partes. Obviamente la inteligencia suprema se pasó de rosca con Carl, manipulándola para hacer un chingo de cosas. Pero, ¿condenar a toda una civilización por tu venganza? Eso no es muy woke de su parte, señorita Danvers. Y bueno, va siendo hora que nos demos cuenta que toda esa mierda de que Capitana Marvel estaba muy ocupada en el espacio haciendo mierda, era mentira. Déjate de mamadas, Enrique. Esa es una mentira. Porque para empezar, le valió verga dejar morir a toda la civilización Kree, mientras ella se casaba con un K-poper espacial. Y de paso, claro que ni de pedo le estuvo buscando casa a los Skrulls, que estaban en la Tierra gestando una revolución civil. Aunque literalmente en esta película descubrimos que Carl estaba totalmente al tanto de que había un planeta donde habitaban ciertos Skrulls, al cual pudieron redirigir a los otros cabrones verdes. Pero no, no, porque ni Capitana Marvel vio Secret Invasion. Y a ella también le valen verga a los Skrulls. Y vamos Marvel, no nos quieras vender que tu universo sigue conectado y que todo está bien cool. No nos quieras volver a vender a Nick Fury en esta película como que es un capo impresionante, cuando en Secret Invasion descubrimos que todos los logros que tuvo Fury se los debe al Skrull Talos, quien le sacaba las papas del fuego a cada rato, puntualizando específicamente que la única razón por la que Nick Fury fue líder de S.H.I.E.L.D. es solo porque Talos completó la mayoría de misiones a su nombre. Nick Fury no solo es un idiota que perdió un ojo por culpa de un gato, sino que además todo su legado es una mentira. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Y qué hay de Capitana Marvel? La cual en sus dos películas nunca ha demostrado más que estar llena de sentimientos egoístas. Y en esta segunda película, Marvel, tuviste la oportunidad de redimirla al ojo público, demostrando su potencial como personaje. Pero literalmente le vas a dar un desarrollo de mierda y lleno de huecos argumentales para alimentar el odio en internet hacia ella. El chiste es que tus personajes sean cool, Marvel, no que todos terminen odiándolos. Mejor dile a la gente, ¡vamos a cagarla! Pero miren, las menos culpables de esto son Miss Marvel y Monica Rumbaud. En el mejor de los casos, la mayoría de gente ni siquiera las topa. Ellas le echaron ganas en sus series, y no es culpa que Marvel haya pensado que esta película iba a romperla en taquilla, cuando en realidad hizo menos que los bebés curseados de The Flash. Lo que nos deja claro que los fans de Capitana Marvel son igual de ruidosos que los fans de Snyder, pero ninguno de los dos llenan una sala de cine. Regresando a la historia, el asunto de toda la película es que debido a Darth Ben y sus disrupciones en el espacio-tiempo con el brazalete, está causado que Capitana Marvel, Monica Rumbaud y Kamala Khan estén intercambiando lugares al momento que usan sus poderes, que se supone que ocurre debido a un entrelazamiento cuántico. Pero honestamente no tiene mucho sentido. Se dice que están unidas por sus poderes basados en luz, pero ¿no debería unirlas también con Darth Ben? ¿O solo les pasa a ellas porque son buena onda? Porque vamos, los orígenes de todos sus poderes son distintos. Carol los obtuvo del tercer acto, Monica de los poderes de Wanda y Kamala del brazalete. O sea, si el único pretexto es que sus poderes basados en la luz las hacen cambiar de lugares, 100% Darth Ben también debería de hacerlo. Solo que obviamente eso causaría que ella rostizara a los papás de Kamala, y eso no es muy Disney Channel de su parte. El punto es que por un breve intercambio de lugares, las chicas terminan apresadas justo frente a Darth Ben, quien es tan la mejor villana, tan inteligente, que no se da cuenta que Kamala tiene el otro brazalete frente a su jeta. ¿Cómo pasamos de Thanos, quien podía prever que Loki o Gamora lo iban a traicionar, ahora que nuestra villana no puede ni siquiera ver lo que tiene justo enfrente? No lamento, pero mis ojos no pueden ver nada. Pero no sé ustedes, esta secuencia es casi idéntica como Star-Lord y Groot estaban frente a High Evolutionary. Es casi igual, solo que restándole todo el ponche y la emoción a la escena. Vamos, es la misma situación, pero un pelado y un árbol tienen una secuencia más deslumbrante que estos personajes que tienen habilidades cósmicas. O sea, literalmente Carol Dammons puede viajar al sol y regresar, cabrón. ¿Y qué haces con ellas? ¿Ponerlas a pelear con coreografías como video de Michael Jackson? Y no me salgan con que es que ellas no sabían usar sus habilidades de cambiar lugares. Porque 20 minutos antes vimos cómo le partieron la madre a unos Chris en la tierra con todo y los Beastie Boys de fondo. No mames, Carol Dammons con un vergazo cósmico podría haber sometido a Dar-Ben. Nada más tenía que intercambiar lugares una vez y le partía a su putísima madre. Esa vieja enfrentó a Thanos con varias gemas del infinito. No mames, ¿acaso los escritores de Marvel han visto las películas de Marvel? Poco después llegan frente a los pobres Skrulls, que les vuelven a tirar su casa. ¡No! ¡Mi casa, tío! Llevándolos en su nave, sin mucho espacio, Capitanasa llama a Valkyria para que los ayude y se los lleve. Lo que les sorprenderá saber es que en este momento íbamos a ver que ellas dos fueron pareja en algún punto, pero decidieron retirar eso en edición para evitar polémicas. Porque no mames, ya sabemos cómo se pone el internet cuando dos mujeres son pareja en pantalla. Pero no fueran dos viejas besándose encueradas en su celular, porque eso sí les prendería, ¿verdad, cabrones? ¡Mucha paja! Regresando con las protagonistas, todo este desmadre de alguna manera les hace volver a encontrarse con Darben, que ahora planea robar el agua de un planeta llamado Alatna. Un planeta donde todos cantan y bailan como si estuvieran drogados hasta su puta madre. Además, hablan como el cabrón que da misa los domingos. Pero vamos, ¿cómo aprovechará Marvel este musical? ¿Regalándonos un momento con visuales espectaculares y una canción memorable o divertida? ¡No! Solo vamos a tener un momento lleno de cringe, con unos bailables bien equis más aburridos que la boda de tu tía Chona. Pero tranquilos, que el guión nos ha justificado esta mamada, según que es que porque estos seres se comunican cantando. Pero sorpresa, no es necesario, porque el cabrón este habla normal. ¿Qué? O sea, Kevin, ¿este cabrón siempre pudo hablar normal? ¿Y nada más le hicieron a la mamada para darnos un momento todo estúpido y pendejo sin comprometerse ni siquiera con su propio mundo creado? Mr. X, los Sims no son suficientes para llenar salas de cine. Necesitábamos jalar morras que ven K-dramas también. Ay, güey, no sé por qué estoy viendo esta película que nadie además de Gabriel Chávez pidió. Tras esto, el príncipe les da un traje a las heroínas, porque además de ser cantantes y bailarines, son excelentes astres. Y en 10 segundos confeccionan un traje para cada una, y por primera vez se refieren a las tres como The Marbles. Porque, mmm, son Miss Marvel, Capitana Marvel y la otra, que también seguro es una Marvel, aunque ni nombre tiene. A huevo. Poco después llega Darben con un ejército, y vuelve a ser superior a nuestras protagonistas, logrando robar el agua del planeta. Y así es como Capitana y el resto de heroínas fueron vencidas otra vez. Ey, espera un momento, ¿acaso esta es una referencia a cómo Coca-Cola roba agua en nuestros países tercermundistas y nadie hace nada? Ah, bueno, es que tomar una coquita bien fría me pone los oclayos llorosos. No me puedo quejar. Y bueno, si te has preguntado cómo Darben puede vencer a Capitana Marvel tantas veces, es porque se justifica que el brazalete es tan poderoso que puede robarle la energía a Karo, cosa que ni el guantelete con las gemas del infinito pudo hacer. ¿No se les ocurrió, no sé, usar estos brazaletes para pelear contra Thanos? Porque aparte, seriamente, preguntémonos, ¿de dónde viene este brazalete? Karol no tiene ningún vínculo en lo absoluto con este objeto. ¿Por qué a huevo la película quiere vendernos que ellas tres y sus poderes están vinculados? ¿Vamos entonces a obviar que no hay realmente ninguna respuesta o justificación a lo que vemos en pantalla? ¿Y por tanto no sentimos una conexión intelectual ni siquiera mínima para poder adentrarnos en la trama de manera momentánea? ¿Y en realidad, la gente está cansada de blockbusters vacíos con cameos infructíferos y por eso Marvel ha tenido un decrecimiento en taquilla? No, no. Seguro son esos pinches hombres machistas que ven fútbol todo el día y huelen a ax chocolate, que ganan el salario mínimo y viven con su madre oprimidos por el convulsivo sistema capitalista que los forza a odiar a Capitana Marvel. Sí, seguro es eso. ¿No será que Capitana Marvel es un personaje muy mal construido con un feminismo mal entendido, en cambio dándonos clichés sin fundamentos para terminar creando un personaje apático y en el mejor de los casos aburrido, que siempre han intentado sobrevendernos, pero que ni a mujeres ni a hombres les parece un estandarte entrañable con el cual puedan sentirse relacionados, por lo cual, ¿da como resultado la peor taquilla en la historia de Marvel? No, 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 no. Seguro son los hombres con olor a humedad. En fin, las protagonistas deben ir a la base de SWORD para evacuar a todos antes de su destrucción, pero las cápsulas de escape son muy pocas, por lo que un ejército de Flerkens, hechos con CGI, se comen a toda la tripulación para que así puedan entrar en las cápsulas. Ah, vaya, esta película es como si alguien hubiera visto las películas de Guardianes de la Galaxia, no les hubiera entendido nada y solo les hubiera dejado el humor rancio de James Gunn. Y porque la película ya no haya que hacer, ahora Darben busca robarse el sol de nuestro sistema solar. ¿Por qué chingados no? Y The Marvels van a enfrentarla, más D, más Marvel y más S que nunca, en la batalla final que decidirá el futuro de... ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Esa fue la pelea? ¿Pero hace rato les costó un chingo y ahora la derrotaron como si nada? No, esperen. Todo era un plan de Darben, quien le robó el brazalete y ahora sí viene la pelea. Eh, bueno, creo que hasta el editor dijo, esta mamada mejor hay que acabarla en chinga. Pero, oh, 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 claro que no todo acabado, porque esta es la saga de las peores películas de Marvel que has visto en 25 años a lo largo del multiverso. Y todo este pedo de los multiversos sí se va a hacer, hermano, te lo juro por Dieguito Maradona y por Kank que está en la cárcel. Al final, Karol y Kamala cargan de energía a Mónica en una secuencia con transiciones dignas de Hulk de 2003. Y Mónica, para poder cerrar el portal y salvar el día, se queda atrapada en el otro universo. Y sí, amigos, es aquí cuando llega el momento, y lo que todos estábamos esperando desde hace años, aquello que revivirá al universo Marvel, y lo pondré en tendencia por 10 años más. ¡Claro que hablo de la aparición de... ¿María Rombó? ¡No digas mamadas, Marvel! ¿Confía en ti y así me pagas? X-Men, 4 Fantásticos, Blade, Ghost Rider, Eso Kevin, ¡no María Rombó en 74 put** universos diferentes! ¡Que no vale madres! ¡Que no vale madres! Es más, deberías sacar una put** película de María Rombó para que veas cuánto nos vale madres. Me chingé una hora y media de película para que me saliera con estas mamadas. ¡Ah, no mames, es bestia! Con un CGI cuestionable, una escena totalmente sobrada, un momento anticlimático y una situación tan de hueva que nadie se dio cuenta que María Rombó tenía los dos brazaletes en este universo. No puede ser, Marvel. El cine está salvado. Top Comics podrá seguir alimentando a los editores por 10 años más. Quizás solo sea uno más. Pero las risas no faltaron. Ah, sí, Kamala está formando un nuevo grupo de Vengadores. Pero ni fuiste a ver la película, seguro que te vale madres.